hola amigos como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy me encuentro en el hermoso estado de guerrero estamos en acapulco precisamente en barra vieja y hoy les voy a recomendar este lugarcito en el cual me la estoy pasando bien chido me encantó y les voy a dar muchos tips para que ustedes vengan a conocerlo comenzamos con el vídeo bien amigos pues me encuentro aquí en zona de barra vieja les voy a compartir pues un restaurante en el que estamos y les voy a mostrar pues un poquito de los costos y todo esto para que ustedes lo tengan como una alternativa cuando vengan a acapulco obviamente en acapulco hay muchísimas playas está la zona turística y todo pero lo que tiene esta parte de especial o digamos que esta zona es que no es tan popular como digamos que las playas de caleta caletilla que ya es lo común lo de siempre entonces ustedes vienen por ejemplo aquí este lado barra vieja pueden pasársela bien chido a un costo más barato y con menos gente entonces ahorita les voy a dar como un pequeño recorrido por el restaurante en el que estamos y les voy a poner también aquí abajo la ubicación en el mapa para que ustedes vean cómo llegar ok como referencia estoy aproximadamente unos 25 minutos de lo que es el aeropuerto y bueno pues vamos a meternos un poquito al restaurante para que se los muestre y ustedes vean de lo que les estoy hablando miren amigos aquí este restaurante se llama lluvias de mar no es ninguna mención ni nada simplemente que estamos aquí nosotros nos la estamos pasando muy chévere y pues se los voy a compartir pues aquí en esta zona de aquí pues es el estacionamiento y aquí es donde empieza como todo el restaurante y todo eso pues vamos a meternos un poquillo para que ustedes vayan viendo pues cómo está la onda miren básicamente aquí es una zona como de comida esta parte de acá también pero chequense aquí cómo está ok están geniales las palmeras y pues esta es una zona como de hamacas aquí también puedes estar como comiendo y con tus sillitas y con hamacas descansando o sea esto sería como no tan cerca de la playa pero tampoco hay adentro sería como una parte intermedia esta parte de aquí son las regaderas y estos son los baños ok obviamente lo que ustedes ven aquí al lado el restaurante que está aquí al lado es como lo mismo me imagino entonces pueden encontrar varios así como sobre toda la costera pero este pues fue el que a nosotros nos llamó la atención o nos gustó ustedes búsquenlo si quieren venir aquí la verdad es que estamos bien a gusto les repito que no es ninguna mención simplemente se los comparto porque me pareció como bastante chido y acá son las palapas y está el mar ahorita les enseño también esa parte de allá porque es en donde estamos y pues ya vamos a comer miren aquí se pueden tomar la foto del recuerdo está súper chido a ver vamos a tomarnos una foto a ver cómo sale aquí tiene una cancha de como de boli y ahí viene adriana llegó la hora de la copa que vamos a comer hoy este pescadito pero como como pedimos el pescado cuál es el platillo a la talla a la talla y cómo es a la talla bueno el pescado a la talla lo que quiere decir adriana es que es como es como es el platillo principal de aquí que dicen que si vienes a barra vieja y no pruebas el pescado a la talla es como si no hubieras venido entonces pues vamos a probarlo a ver qué tal qué tan bueno está ahorita y estas mesitas que ustedes ven aquí amigos estos como palapitas son parte del restaurante las identificamos nada más por los colores por ejemplo las que están aquel lado son como azules ya son del otro restaurante que está a un lado entonces hay varios restaurantes que tienen como la misma infraestructura pero la verdad es que los precios están bastante accesibles y como ustedes puedan ver hay muy poca gente entonces esto es una alternativa si ustedes quieren un lugar tranquilo no tan turístico no tan lleno de gente y esta es nuestra mesita que aquí están mis amigos cómo se la están pasando bien bien o mal rico qué opinan de aquí está súper tranquilo súper bonito no se come delicioso te come a algún precio está la laguna está increíble no hemos ido al río pero dicen que después salen tortuguitas todo eso entonces a ver si al ratito vamos no es típico o sea sí es típico pero como en la noche esto es a la talla y esto como que le echan un adobo especial según lo que sé y lo echan tipo a las brasas que es parte de la mitad y ya se lo venden por kilo y está increíble pero este es el platillo típico de aquí no este es el por excelencia la chava dijo que si venías a la barra vieja y no comías la salsa es como si no hubieras venido es como si no hubieras venido exacto y pues vamos a probarlo a ver qué tal está amigos ahorita les platicamos y miren ahorita les enseño la playa dejen vamos a comer primero porque ya se hambre si está la neta dame la comida abuela chicharrones papita frita dame un bichet de cerdo frijoles con vida rica dame la comida abuela chicharrones papita frita dame un bichet de cerdo frijoles esto es lo que no se debe hacer con la comida ya comimos amigos la verdad que el pescado estuvo muy rico estuvo muy delicioso se los recomendamos el precio de los pescados pues va a variar según el tamaño este que nosotros comimos pues era un pescado grande nos costó 1200 pero pues era como para seis personas entonces ustedes contemplen hay otros platillos un poquito más económicos pero este pescado a la talla está muy bueno ese sí definitivamente se los recomiendo y hay más alternativas incluso nosotros trajimos nuestra hielera aquí el lugar lo único que te pide es que tengas un consumo de 100 pesos por persona vamos a suponer nosotros éramos 5 100 pesos por persona teníamos que consumir mínimo 500 pesos y con eso ya nos incluye el estacionamiento nos incluye los baños nos incluye las regaderas nos incluye la palapa y el mar ya me está alcanzando los 10 ay les voy a regalar un pedacito de mar para que se relajen si están en su casa si están en su oficina si andan chambeando están descansando ya en su tele en su sala a ver amigos nos vamos a preparar aquí unos tion la verdad es que yo no soy tan bueno con este tipo de platillos primero debes elegir bien a la criatura con la cual te vas a alimentar un poquito de limón y salsuki pero como es de la negra pues un poquillo no saben que esta salsa pica ay diosito y luego como absorbo lo masticas neil verdad es así bueno ha tomado cosas peores entonces una dos tres así está bien rico era más psicológico ay que rico cuánto nos costó esto bueno cuánto fue 180 la docena de postiones aquí en Barravieja ok para que vayan viendo los precios ya a ver sin hacer caras no voy a estar bueno y ya bueno y ah 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 Prefieren el nivel. ¡Sabroso! Así es amigos, si ustedes nunca han venido a Barra Vieja, vengan a conocer, se los recomiendo. Hay varias actividades que hacer. Por ejemplo, está el río aquí muy cerca. Nosotros ya no nos va a dar tiempo de visitarlo. Aparte ahorita que han estado muy fuertes las lluvias, pues está muy revuelto. Nos comentaban las chicas de aquí del restaurante que la mejor temporada para visitar el río es... ¡Au! ¡Au!